Nuestros chicos, muy pendientes de su imagen, nos pidieron que trajésemos a alguien que les arreglase el pelo. Pensamos en Gloria, una gran profesional con las ideas muy claras. De nuevo, nos volvió a sorprender el rechazo que manifiestan hacia aquellas personas que perciben diferente a ellos. Aunque este rechazo fue descendiendo a medida que conocían a esta persona. Hola. Sí, Gloria. Qué estilista. Cuando le va a arreglar su cabello, si queréis. Vale, soy Fabiola. Encantada. Hola. ¿Cómo estaréis? Chicos, ha venido a la peluquera. Encantadísimo. ¿Qué tal? ¿Tienes dispuesta a hacer en este look? A ver qué me haces. Fenomenal. Y yo no recorto la ingle. ¿Qué? ¿Lo ponemos en el baño? En el baño. Donde queráis, donde les apetece, donde les guste más, donde las sintáis más cómodas. Ven, ven, ven. ¿Por qué? ¿Está bien? 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 ¿Hay alguien que me déStefó? ¿De% industry? ¿Está bien? ¿Esté bien? ¿Está bien? ¿Bueno? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Yo, esta trata de una rondaeten. ¿Está bien? Música Está muy bien realmente que tengáis la idea de cambiar de look ¿Sabes con qué tiene que ver realmente la imagen y cuando tenemos ganas de cambiar de look? Con que algo está pasando dentro de nosotros o va a pasar ¿No lo habéis sabido, señor? Sí, eso me lo habéis sabido Sí, como te apetece cambiar y tienes ganas de hacerte algo diferente En realidad lo de fuera, la imagen, tiene que ver realmente con algo que está pasando dentro Es como la idea de que lo que proyectamos hacia afuera, como nos gusta arreglarnos En realidad sería el reflejo interno de cómo nos sentimos Música ¿Tú cuánto tienes? ¿Sí? ¿Lo vamos a decir? Claro, y yo tampoco me voy a sentir mal con otro momento Pero entonces no me van a salir ya enamorados de 24 Música Música Que seáis muy felices, cariño He sido lo mejor Música